por el camino del saber, al recurso más creciero que tenemos que son nuestros hijos. El gobierno estatal a lo largo de los años ha mostrado su deferencia y solidaridad ante este gremio, lográndose mediante un diálogo institucional el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores de la educación, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida. Uno de los logros más significativos del Magisterio Polimense lo conseguire la farmacia de pensiones del Estado, la cual suministra medicamentos a los trabajadores de la educación, activos y jubilados. El día de ayer, acudirando a la oficina de la diputada Nicolás Rodríguez Cortés, un grupo de nuestros jubilados pertenecientes a la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para externar su malestar debido a que han sido varias las ocasiones en que concurren a la farmacia de pensiones del Estado a efecto de adquirir los medicamentos que necesitan para mejorar su salud, encontrando con desaliento la carencia de los niños. Según refieren los comparecientes, esta problemática se inició desde la pasada administración estatal por un presunto manejo inadecuado de los recursos económicos, lo que detonó en la falta de pago a los proveedores de medicamentos, lo cual, sumado a la demanda de estos últimos, provocó su desabazo. Existen ya diversos puntos de acuerdo aprobados por esta soberanía donde se pide al órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental realice las auditorías correspondientes a fin de encontrar una explicación legal sobre las causas que provocaron esta situación y, en caso de encontrarse irregularidades, se fingen responsabilidades a quien corresponda, resarciéndose el daño provocado al erario y particularmente al magisterio polimiense. De la misma forma, expresaron su preocupación porque, contrario a lo que acontecía anteriormente, en el caso de los servicios médicos, algunos de los facultativos y clínicas con quienes se tenía convenios han dejado de prestar sus servicios al magisterio, señalando como principal motivo la falta de pago de parte de las instituciones implicadas. Por ello, se vuelve a premiarse regularizar el abasto del medicamento en dicha farmacia, así como la prestación de los servicios médicos para el magisterio, ello debido a la afectación en la salud y en la economía de los beneficiarios que se está generando actualmente. Derivado de lo anterior y con el fin de evitar especulaciones y generar las condiciones propicias para hacer frente a esta problemática, se vuelve imperativo citar a las dependencias de la Administración Pública Estatal involucradas en este tema, con el firme propósito de conocer a cabalidad las condiciones que prevalecen respecto a este tópico y saber si derivado del cuidadoso manejo de las finanzas estatales realizado por el gobernador José Ignacio Fernando Sánchez, existen condiciones propicias para resolver dicha situación y lograr que la farmacia de pensiones del Estado vuelva a brindar un servicio completo y oportuno en beneficio de los trabajadores de la educación y que estos reciban oportunamente los servicios médicos que les permitan atender su salud y la de su familia, como tradicionalmente ha acontecido, dando así vigencia a este derecho, producto de la lucha de este noble gremio por mejorar sus condiciones de vida. Por todo lo antes expuesto, en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, los integrantes del grupo parlamentario de nuestro compromiso por Folima sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, es de aprobar si se aprueba citar a una reunión de trabajo a los secretarios de Planeación y Finanzas y de Administración y Gestión Pública, así como al director de Pensiones Civiles del Estado de Colima, a efecto de conocer la situación que prevalece respecto al abasto de medicamento en la farmacia de pensiones del Estado y la prestación de servicios médicos al sector magisterial. Segundo, dicha reunión de trabajo tendrá verificativo el día martes 17 de abril del presente año a las 11 horas en la sala de juntas Francisco J. Múfica, cinta en la sede de este Poder Legislativo correspondiendo su conducción a la Comisión de Salud y Bienestar Social pro-conducto de su presidente bajo el formato que está determinado. Por los transitores es el motivo, es el punto de acuerdo que se aprobó por la soberanía y es el motivo de esta reunión. Es tanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputado Nicolás Contreras Cortés. Pues pasamos al punto número 3, registro de los diputados que deseen realizar planteamientos a los funcionarios. Damos la bienvenida a la diputada Leticia Cepeda, bienvenida a la diputada. Bienvenida. A esta mesa de trabajo. Una vez dado a conocer lo anterior, pregunto a mis compañeros diputados si alguien desea hacer planteamientos a los funcionarios comparecientes, única y exclusivamente respecto al tema que se nos convoca. ¿Alguien más? Número 2, Federico Rangel Luzano. ¿Por qué diputado Leticia Cepeda? Y número 4, Cris Pino. Adelante, diputado Nicolás Contreras Contest. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, nuevamente bienvenidos y gracias por su presencia, por el permiso de todos los aquí presentes, amigos de los medios de comunicación. En la motivación, antes de leer el punto de acuerdo en la tribuna el miércoles pasado, un servidor hablaba sobre la innegable responsabilidad que como servidores públicos tenemos, como representantes populares. Nuestra responsabilidad y nuestra obligación es para con todos los ciudadanos. También yo hacía mención de que, bueno, en el caso de nosotros, por particular y varios compañeros de aquí del Congreso, somos profesores también originarios de tener nuestro origen de la sección 39, pues es un tema que reviste doblemente importancia. Yo espero que se entienda nuestra vemencia y nuestro deseo de que el asunto transite y que hay una solución. Ese punto de acuerdo se aprobó el miércoles pasado. Hacerles notar que hasta el día de ayer, si bien es cierto, se habían mejorado algunas circunstancias, algunas situaciones que se presentaron en la farmacia, se siguen presentando los problemas de desabasto de medicamento. Hasta el día de ayer, por la tarde. De tal suerte que hay gente que va y lleva a sus hijos con el médico, le prescriben un tratamiento y de los tres medicamentos que habitualmente le da un médico para un tratamiento de una 4-3-4, solamente se encontró el día de ayer un solo medicamento y los otros dos lo tuvieron que surtir. Lamentablemente el problema, a pesar de que ya se supo, nuestros amigos de los medios de comunicación nos hicieron el favor de darlo a conocer, el asunto, si bien es cierto, se mejoró significativamente, pero no se concluyó al 100% de corregidos. Hago esa mención porque es importante. Yo haría preguntas muy puntuales, si nos lo permiten, de se trata de eso, de abordar los puntos por los cuales estamos por acá. Primer pregunta. ¿Es cierto que el desabasto de medicamento en la farmacia de pensiones del Estado tiene que ver con adeudos que se tienen con los proveedores de dicho ente? Porque ese es un comentario que se ha generalizado, que por eso los laboratorios no surten los medicamentos, porque se les debe. Ese es un comentario que queremos que quede muy claro. Segunda pregunta. ¿Cuánto es exactamente el monto, si es que lo hay, del adeudo que se tiene con los proveedores de la farmacia de pensiones civiles del Estado de Colombia? ¿En qué momento se empezaron a generar estos adeudos? Si fue en esta administración, si fue en la pasada administración. ¿Cuál es, desde el punto de vista y con los elementos que tiene, el motivo por el que se generaron estos adeudos? Se entiende que los hay, por eso no se surte a puntualidad todos los medicamentos que los compañeros necesitan en la farmacia. En lo relativo al pago de los servicios prestados por las clínicas y profesionales de la salud en favor de los trabajadores de la educación, ¿cuál es la situación imperante? Hago la pregunta, porque algunos compañeros nos mencionaban, que han asistido o que asistieron o que asisten a las clínicas, llámense clínica Córdoba, Centro Médico, y les niegan el servicio. Y el argumento, pues, de los administradores es que se les debe, de parte de la dirección de pensiones civiles, y por eso están negando el servicio y la atención a los trabajadores. ¿Cuál es el monto de los adeudos que se tienen con dichos entes médicos? Hablo de las clínicas a las cuales paraferir. A su juicio, señores secretarios, señor director, ¿a qué se debe este impago? ¿Cuál es el motivo de que no se los está cubriendo? ¿Existen investigaciones sobre el mal manejo de recursos por parte de la administración estatal en relación a estos tópicos? Digo, si existen estos impagos y hay adeudos por parte de las secretarías, ¿hay alguna investigación, se ha estado llevando alguna investigación sobre este asunto? Con el púlcuro manejo de las finanzas estatales que se han dado a conocer en diversos medios de comunicación por la administración estatal, ¿es factible regularizar la situación en la farmacia de pensiones y en el pago de los servicios médicos? ¿Es una de las fortalezas de esta administración estatal? Y no lo digo yo, lo dicen los números, podrá me gustarle a alguna gente, pero es la verdad, es una de las fortalezas de esta administración, el manejo estrupuloso de los recursos. Con este tipo de medidas, ¿es posible precisamente paliar, se entiende los rezagos que hay en esta materia? ¿Qué acciones se encuentran realizando el gobierno del Estado para solucionar esta problemática? Y la última pregunta, en este Congreso se aprobó este punto de acuerdo, ¿en cuánto tiempo consideran que podrá regularizarse el abasto de medicamento a la farmacia de pensiones? Y hago la pregunta, porque insisto, hasta el día de ayer, la situación, si bien es cierto, se había mejorado, no se había solucionado de todo lo que es lo que están exigiendo los compañeros, y es lo que yo también, como representante popular y como integrante de este Congreso, exigo a la autoridad de manera inmediata. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputado Nicolás Contreras Cortés. Siguiendo los órdenes de los que fueron registrados los diputados, tiene el uso de la palabra el maestro diputado Federico Rangel Rosano. Muy buenos días, gracias, diputado presidente de la Comisión de Salud, diputado Guadalupe Benoís Florian, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados, bienvenidos secretarios de gestión de administración y gestión pública, Cristian Meiner Tobar, secretario de planeación y finanzas, Carlos Noria García, al propio director de pensiones del Estado, Edgar Alejandro Chávez, también a quien es la administradora de los propios, hasta responsable de la gestión administrativa en los servicios médicos, a la doctora Rocío Gutiérrez, y demás colaboradores, amigos, amigas de los medios de comunicación aquí presentes. Nosotros nos queda claro nuestro papel como representantes populares, efectivamente nos debemos a la ciudadanía, y también somos conscientes del derecho inalienable que representa consagrado desde la Constitución el tema de la salud. Dentro de ello, ese logro que a través de la historia obtuvieron los trabajadores de la educación agregados en la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el caso particular voy a hacer tres preguntas muy concretas y que tienen que ver con la misma situación. Acuden con nosotros, desde luego, compañeros jubilados y pensionados que han consagrado toda su vida a la noble misión de educar, lo que representa no solo ser profesor durante el ejercicio activo. Ser maestro es una vocación debida y merecen todo nuestro reconocimiento. Han acudido también trabajadores en activo con angustias, con incertidumbre de que no estén los medicamentos, de que se les niegue el servicio en algunas de las clínicas y que se argumenten situaciones de no pago y también de que algunos médicos ya no quieran brindar el servicio a los trabajadores de la educación en la sección 39. Dentro de este marco y de lo que se ha venido trabajando por el gobierno del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, en lo cual coincidimos de que ha habido un manejo fulcro ordenado, racionalizado, se han optimizado los recursos y se han generado los mejores resultados en una calificación que a nivel nacional así lo acredita, en la transparencia, en la rendición de cuentas, en lo que significa el ejercicio ordenado de los recursos que son sagrados, los recursos del pueblo. Y en este tenor, la primera pregunta tiene que ver con un asunto que se ha venido señalando. Por una parte, que en la administración anterior, gubernamental, la administración del gobierno del estado, existía un presupuesto para los servicios médicos del magisterio estatal y que en las postreverías del gobierno estatal anterior, en la última etapa, disminuyeron ese presupuesto. Ese presupuesto se disminuyó, lo cual dio pie a que ya no se pudiera garantizar el abasto, la atención médica con la base con la cual partió la actual administración. se partió como se ha hecho, como fue, como se explicó en su momento ante esta soberanía de la base del presupuesto anterior. ¿Es real esto que era una cantidad mayor la destinada a los servicios médicos que, desde luego, estaba previsto y que también en los convenios así está contemplado o estaba contemplado inclusive el tema de los convenios y lo que se señalaba respecto al asunto de considerar en todo momento pues lo que significaba las proyecciones para el año siguiente. Entonces, esa es una primera pregunta y es muy puntual y tiene que ver con algo que se ha venido señalando muy claramente era mayor el presupuesto, lo bajaron y con esa base se partió y es lo que está impactando en este momento en los servicios médicos de los trabajadores de la educación de la sección treinta y nueve. La siguiente pregunta tiene que ver con el asunto de lo que representa la forma en que se ha venido atendiendo y se reconoce que ha habido esfuerzos por generar condiciones ante otro tema que también ya hubo la pregunta aquí que nada más retomo muy rápidamente de que hay un adeudo anterior un adeudo de la administración estatal pasada y que eso también genera una condición pues de entrada desfavorable y que ha significado también que algunos médicos pues digan yo ya no sigo prestar el servicio porque no se ha cubierto con esa parte que se ha estado haciendo en torno a ese tema en particular y lo mismo con las clínicas las clínicas también están negando el servicio y el tema particular de algunos medicamentos para los compañeros jubilados y pensionados todos sabemos que en las diferentes etapas de la vida pues a mayor edad aquí tenemos a un médico que nos preside la comisión de salud bienestar social sabemos pues que hay medicamentos específicos que requieren que son de otra índole muy especializado valga la expresión que quizá redundante y que no están ahorita siendo contemplados y que es una queja de nuestros compañeros y aprovechando quiero dar la bienvenida también por aquí estaba por aquí está el compañero maestro Lorenzo Cervantes Borja quien es representante del comité ejecutivo de la sección 39 del sindicato nacional de trabajadores de educación para los servicios médicos en la propia dirección de pensiones dirección de pensiones que es el nombre que tiene esta instancia legalmente constituida entonces es un asunto que también está ahí y que los compañeros jubilados nos lo han señalado el tema de ciertos medicamentos que ya pues no se están entregando que de repente sí un día sí es correcto lo que decía el diputado Nicolás Contreras Cortés los informes los tenemos de inmediato por parte de los compañeros y no se ha podido solventar hasta el momento por completo el tema y eso va con la última pregunta y que tiene que ver con eso que reconocemos en el secretario de planeación y finanzas en el secretario de administración y gestión pública en el director de pensiones y en realidad en el gobierno del licenciado José Ignacio Teralta Sánchez esa visión de planeación de generar las condiciones de certidumbre ante la inestabilidad financiera que no es propia de esta administración y que hay que decirlo hay que reconocer lo que se ha hecho y hay que reconocerlo porque han hecho un gran esfuerzo y merecen todo nuestro reconocimiento pero ¿qué se ha hecho en particular en cuanto a la planeación? hay un programa de cómo generar condiciones para que en el inmediato plazo porque es un derecho inalienable el derecho a la salud que tenemos todos y que en el caso particular está generando ciertas condiciones para nuestros compañeros en particular para los trabajadores de educación jubilados y pensionados sin querer para cualquiera porque no está nada en este centro de una eventualidad de alguna enfermedad en cualquier etapa de la vida y que se niegue en una clínica la atención porque no se ha cubierto pues es algo que lacera que lastima y que nosotros reprobamos totalmente ¿cuál es el ejercicio concretamente que se está haciendo? ¿cómo se está trabajando? ¿cuál es la visión que se tiene? ¿en qué plazo? ¿en qué plazo y qué etapa se han seguido para generar las condiciones que garanticen realmente que los servicios médicos de los trabajadores de la educación agremios a la sección de interlocente tengan pues lo que por derecho les corresponde esos serían mis planteamientos diputado presidente y por su puntual respuesta y por su presencia aquí gracias bienvenido nuevamente muchísimas gracias diputado en el siguiente orden tiene la palabra la diputada Leticia Cepeda muchas gracias muy buenos días a todos los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan por supuesto bienvenidos a los secretarios a el licenciado Morena bienvenido Mayles bienvenido a este a este congreso yo les voy a decir un poquito más directa la pregunta escucho que cuando se interroga se les interroga pues casi se hace así como con pena de molestar y de preguntar algo que realmente nos preocupa a todos que es la salud de pues de en este caso pues de una de un sector de nuestra población los maestros de la sección 39 efectivamente nos nos preocupa ese sector pero nos preocupa la salud en general de Colima lo hemos observado y lo hemos visto en redes sociales entonces donde se pues se denuncia la falta de medicamento y la falta de atención no es nuevo nos ha pasado que de repente sabemos que en el hospital regional universitario se suspende en cirugías que no hay material de curación que no hay sueldos que no hay aire acondicionado y cosas básicas que faltan de tal manera que pues no lo sentimos como una novedad que en la sección 39 se hacen falta los medicamentos y que el sistema de pensiones no esté funcionando yo no sabría si calificar como algo muy atinado el manejo de las finanzas ¿sí? porque hoy vemos aquí en Colima que tenemos esa necesidad prioritaria de salud y sabemos que se están realizando actividades que nos van a llevar un buen dinero de ese presupuesto que tenemos y que se está planeando invertirlo en otras cosas están hablando en concreto de la contraprestación que se le va a tener que otorgar a la Armada de México en la construcción de sus áreas pues de trabajo en contraprestación del terreno de aquí que tenemos en frente de la Calza a la Armada ¿no? entonces yo digo ¿qué prioridad se le va a dar al área de salud cuando tenemos estas prioridades en la sección 39 en las prioridades de salud en el hospital regional universitario en todas las unidades médicas del estado y pues por supuesto sabiendo que la ley permite porque así fue autorizado en este congreso que la ley permite que la Secretaría de Finanzas haga las adecuaciones necesarias presupuestales para tomar de un fondo y meterlo a otro ¿sí? Tenemos tiene ejecutivo esa facultad a través del secretario de Finanzas entonces ¿qué prioridad se le va a dar para la salud en contraste con algo que pues hasta el día de hoy es controversial ¿sí? lo que es el compromiso que se tiene con las Fuerzas Armadas contra la salud ¿qué vamos a hacer ahí? Pedimos que se concrete el tema de los posibles sí, sí, sí como no está concreto ya está hecha la pregunta ya está hecha la pregunta yo espero que los secretarios pues hayan hayan captado sentido mi pregunta ¿qué prioridad se le va a dar a la salud de la sección 39 de la salud en general de Colima en donde observamos esta falta y con la posibilidad que tiene el gobierno del estado de tomar fondos de un lado para darse a los a otro ¿a quién vamos a dárselo primero? Muchas gracias Gracias diputada En el siguiente orden de anotación está el diputado Crispín Guerra Cárdenas adelante diputado Crispín Gracias diputado buenos días todos desde comunicación secretarios bienvenido director bienvenido compañeros con el servicio de compañeros diputados coincido en algunos de los comentarios que hizo la diputada que se pela efectivamente el problema del desabasto de medicamentos es un tema generalizado yo creo que en su momento tendremos que también citar al secretario de salud para ver ese tema que sigue sin resolver y que es un reclamo de toda la sociedad y que también claro que es uno de los servicios básicos y de las obligaciones del estado hacia la población de forma constitucional concretamente aquí para el tema y tratando de ser un poquito concretos yo quisiera saber el dato de cuánto lo que representa el gasto en servicios médicos y medicamentos cuánto fue el de los años anteriores 2016 2017 y cuánto es lo que se tiene presupuestado para saber cuánto se presupuesta y cuánto es lo que se ejerce para ver cuáles son los comparativos en especial cuánto es lo que está presupuestado para este 2018 en las demás preguntas creo que ya las hicieron mis compañeros esas serían mis preguntas gracias muchísimas gracias diputado pasamos al punto número 5 del orden del día una vez que han participado los diputados y la diputada se le concede uso de la palabra hasta por 5 minutos al secretario de administración y gestión pública al secretario de planeación y finanzas así como al director de pensiones civiles respecto de los planteamientos que aquí se le han formulado adelante secretario gracias buenos días antes que nada celebro y comparto la preocupación de este honorable congreso de el tema que nos atañe que es la salud y los servicios médicos que se le brindan a los maestros de la sección 39 quisiera empezar por manifestarles que la situación en que recibimos la parte administrativa y financiera de los servicios médicos en esta administración fue sumamente delicada grave ahorita vamos a analizar la parte numérica pero en términos conceptuales sin lugar a dudas les puedo manifestar de que recibimos una institución la dirección de pensiones sumamente debilitada y una de las instrucciones más importantes por parte de nuestro gobernador es precisamente fortalecer las instituciones y desde luego una de las instituciones más importantes es la dirección de pensiones y ahorita vamos a analizar alguna información que les dará luz de cuáles son esos avances tenemos que admitir de que aunque hemos avanzado y lo vamos a ver en números efectivamente sigue habiendo pendientes que nos preocupan mucho y que creo que de la mano de todos los poderes podemos atenderlo de la mejor manera posible y en eso celebramos y estamos juntos para resolver estos problemas en el futuro y desde luego darle la máxima prioridad entonces si me permiten me gustaría cederle el gusto de la voz al director de pensiones para que nos haga una breve presentación de cómo recibimos los servicios médicos en esta administración y cómo se ha venido avanzando y cuál es la parte numérica mucho de los cuestionamientos que ustedes nos hicieron favor de hacer vienen respondidos en esta presentación algunos otros podremos añadir algunos comentarios para complementar y responder cada todas y cada una de las preguntas que amablemente nos hicieron adelante primero agradecer obviamente aquí al miembro del congreso y también felicitar por el interés que presentan por los derechos médicos que reciben los ciudadanos aquí en el estado principalmente hablando ahorita de lo que nos corresponde a nosotros como dirección de pensiones que es la sección 39 del sindicato de maestros agradezco al secretario Christian Meyners y también al secretario Carlos Noriega por la disponibilidad que han presentado desde la toma del nombramiento que me concedieron que el cual básicamente lo importante es prestar la atención necesaria para el afiliado vamos a empezar con la presentación para tratar de ser concisos y rápidos a las preguntas que presentaron puedes avanzar por favor eso es nada más para dar una pequeña introducción pues batamos principalmente nosotros con medición de pensión de servicio a la sección 39 se estima que hay 2700 servidores públicos de los cuales aproximadamente hay un promedio de 2 a 3 personas por familia lo cual esto sube el número de beneficiarios a 6700 pues básicamente si hablamos un poquito de cómo estamos posicionados en cuanto a la pluntitud del servicio que presentamos somos claramente el primer lugar aquí a nivel estatal si hablamos de la dirección de pensiones en cuanto al servicio que se otorren es inmediato el servicio médico no tienen que estar esperando algunos días para que les den algún pase o algo se les da inmediatamente el servicio en cuanto a sea alguna consulta o algún tipo de intervención quirúrgica ¿no? podemos avanzar contamos actualmente con 25 médicos generales 82 médicos especialistas 7 clínicas privadas 3 laboratorios y 9 proveedores de servicios de radio x mamografías y otros servicios repito todo esto también se otorga después de pasar con el médico general y que les dan una consulta el afiliado va a la elección de pensiones pide su pase y se les otorga directamente el servicio sin tener que esperar si acaso un día no sé bueno para tratar de contestar voy a tratar de ser un poquito rápido aquí van a haber muchas respuestas a las preguntas que formularon y principalmente yo creo que esto es importante para mostrar cómo es que recibimos un poquito de la elección de pensiones y qué es lo que se ha cambiado en cuanto a observaciones que hemos recibido tanto de las mismas secretarías de administración y de finanzas y otros órganos como contraloría anteriormente no se contaba como responsable del área de servicios médicos que actualmente es la doctora Rocío gracias a ella pues obviamente hemos tenido la oportunidad de recortar muchísimo gasto hay más orden en la asignación de los medicamentos en base al diagnóstico se manejan ya tabuladores que no se manejaban anteriormente esto ayuda a mantener también un control en el gasto se dependía mucho de farmacias subrogadas teníamos aparte de la farmacia de pensiones el servicio de dos o tres farmacias contando también el Tecomán y Manzanillo sin embargo esto aumentaba mucho el gasto porque teníamos muchos gastos de medicamento como si fuera costo comercial costo de público actualmente contamos justamente solucionando este tema o tratando de solucionarlo con licitaciones nacionales e internacionales de medicamentos con el objetivo de poder nosotros transparentar también el proceso de adquisiciones de los medicamentos que todo sea en un costo y con la mejor calidad posible para para el afiliado que básicamente la orientación o el objetivo de la dirección de pensiones es esa no tratar de ahorrar su peso sino dar la mejor calidad tratar de administrar los mejores recursos continuamos por favor bueno justamente hablando de hablando un poquito del tema de las licitaciones también antes contábamos con un cuadro básico de más de 3.000 medicamentos actualmente tenemos alrededor de unos 1.100 medicamentos en el cuadro básico y básicamente si comparamos esto con otros prestadores de servicios de salud sus cuadros básicos conforman alrededor de 600 están conformados por alrededor de 600 medicamentos no se contaba con información del pago completo de afiliados y beneficiarios actualmente se está haciendo un proceso para credencializar al afiliado en el cual bueno como mencionaba bien el secretario Luis Almeida hay temas que todavía no tenemos completos y cubiertos pero estamos trabajando en ellos para poderlos tener solucionados en el corto plazo también estamos haciendo sistemas informáticos para los médicos que puedan revisar quién tiene el servicio quién no lo tiene en este caso también la farmacia para ver a quién le pueden unir los medicamentos que es importante antes no había un control había muchos casos en los que se podía se podía dar que se prestaba una cartilla o algo y se podía pedir medicamento a alguien que no era afiliado estamos metiendo controles para poder evitar esos temas no se contaba con un plan de mejora cultura de la prevención también actualmente justamente empezamos con la feria de la salud con la intención de generar conciencia preventiva y conciencia para poder generar salud antes de generar gastos mayores para la elección y para el mismo afiliado también que no tenga problemas y mejorar su calidad de vida continuamos por favor esto es un ejemplo rápido más o menos de los ahorros que hemos presentado en cuanto a medicamentos si me permiten aquí está este ya 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 buenos días todavía si se regresan un poquito en la presentación nada más bueno primeramente agradecerle a los diputados agradecerle al diputado Nicolás pues este esta invitación que nos hacen al congreso ya checaré cuántas veces he venido yo a explicar mis temas pero la verdad es que nos ayuda nos ayuda mucho en el gobierno del estado poder compartir con ustedes estos temas prioritarios yo sé que la intención del diputado Nicolás es ayudar siempre en los temas que afectan al sector y también pues a todos los diputados agradecerle la invitación yo yo quise interrumpir un poquito al director Edgar haciendo un señalamiento para que ustedes dimensionen lo que para nosotros significa los servicios médicos de la sección 39 y creo que aquí tenemos varios maestros diputados inclusive Lorenzo que ha estado durante muchos años en este tema entender es el cuarto sistema de atención médica en el estado o sea comparándonos con el seguro social con el liste e inclusive con salud en el tema del hospital entonces para nosotros es muy importante que ustedes lo dimensionen porque esto era un poco de lo que no hemos crecido o de lo que no crecimos administrativamente el sistema fue generando bastantes necesidades ustedes mejor que nadie en ámbito vieron la cantidad de personas que atendemos la cantidad de personas que teníamos como derechohabientes y sobre todo los dependientes económicos que también son derechohabientes pero que no teníamos todo un sistema todos han ido alguna vez a los sistemas de seguridad de seguro social o del liste y bueno tienen un sistema electrónico de expedientes tienen una afiliación muy clara tienen un un catálogo de medicinas el gran problema es que nosotros no habíamos avanzado yo creo que esto aunque no que no se sientan en el tema de vamos a llegar ahorita al tema del abasto pero si es un tema bien importante que nosotros hemos avanzado porque si no avanzábamos en ese fortalecimiento del sistema administrativo en el sistema de control no podíamos ir teniendo mejores resultados entonces por eso quise perdón director intervenir en esto porque es algo que quizás se ve poco pero pero si si cuenta mucho gracias si de hecho bueno para justamente como lo dice el secretario Carlos Noriega para dar una dimensión más o menos de lo que hace la elección de pensiones en cuanto a atención médica podemos podemos hablar de que ha ido aumentando cada año el número de afiliados y el recurso se ha tratado mantener más o menos parejo en lo que ha sido ahorita la dimensión actual ha tratado de ser muy responsable con el uso de recursos de igual manera la dimensión de pensiones lo ha tratado de hacer así esos son unos de los ejemplos que podemos mostrar de los ahorros que hemos presentado en costos de medicamentos por alicitaciones públicas que se han implementado son algunos de ellos obviamente contamos con repito un cuadro básico de más de mil medicamentos en los cuales yo creo que más de un 80% de los medicamentos se presentaron ahorros en el costo esto sinceramente ha ayudado muchísimo obviamente para nosotros poder brindar el medicamento de la calidad a un mejor costo de administración de la división de la ciudad bueno en cuanto al abasto esto si ya va a ayudar a contestar algunas preguntas que tienen o se formularon perdona más quisiera puntualizar un tema que no es para nada que tenemos que entender muy bien por primera vez de forma histórica esta institución estableció un comité de adquisiciones como lo demanda la ley eso nos permitió precisamente acceder a costos mucho mejores como lo establece en sus ejemplos y que con el mismo presupuesto pudiéramos hacer más ahorita vamos a ver la parte numérica de que es lo que se ha podido hacer con estas eficiencias en el manejo de los recursos así es así es bueno para ser un poquito claros en la parte del abasto de medicamento no solamente depende del recurso con el que contamos sino de otras variables que también impactan en la posibilidad de obtener nosotros los medicamentos a tiempo y en forma aquí ponemos unos puntos como ejemplo básicamente antes podría decirse que no había tanto desabasto porque no se solicitaba ni siquiera una digamos la carta de apoyo laboratorio o digamos algún tipo de comprobación de que el medicamento que estaban surtiendo era un medicamento de calidad y siendo muy claros podría ser que inclusive anteriormente pudiéramos ser contados con medicamentos pues no de la mejor calidad y no había desabasto pero no estábamos obtiendo lo mejor lo mejor que podíamos obtener era el magisterio también es importante esto realmente le impactaba un poco al abasto obviamente porque tenemos de alicitación algunas partidas desiertas las cuales no hay a veces proveedores sobre esas partidas desiertas y también tenemos que buscar obviamente el encontrar a los proveedores necesarios para poder surtir esos medicamentos ¿vale para atrás? atrás bueno hay otras causas como la pues digamos que se deja de producir el medicamento esto es muy muy normal también de repente el medicamento se deja de producir y no hay un medicamento que pueda suplantar ese ningún medicamento hay veces que lamentablemente el laboratorio deja de producirlo y no podemos nosotros encontrar un medicamento que pueda suplir no hay otro medicamento que pueda tener ese mismo efecto ¿no? tenemos como repito la estriabilidad de 400 partidas desiertas aproximadamente de las cuales algunos laboratorios no cuentan con registro sanitario entonces pues nosotros no podemos proceder a comprar un medicamento que no tenemos la seguridad que es un medicamento de calidad para el para el para el maestro ¿no? es importante y ahora me comentaba la doctora hay unos temas actuales ahorita con unos medicamentos piratas que se encontraron y esto nos ayuda a evitar ese tipo de cosas ¿no? nosotros no tenemos cuestiones por ese lado tenemos siempre medicamento con prueba de calidad también nos podemos contar con esto cambio de medicamento por el área física reducida de la farmacia ¿no? esto también impacta y muchas veces también digamos el proveedor de medicamento y medicamentos que no tenemos en farmacia porque los solicitamos en cuanto a ¿no?